Buenas noches, y miren nada más, suave, suavecito, paña, 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 y el famoso, Ziggy, ricky, pa, Ziggy, ricky, pa, los Están del Sábado, la orquesta sonida, y salen, la big bandilla, para los otros tres, los ajenes de tierra, para el公isomor y soni, y a neta en rocile, para el chile, para el patativo, para el lucho, el otro y creme, en blanco loces, el reben y el gritty, rucos llores, de tapar y cacaja, penados, chino y piquito, pa, los sensores, la media roci, famoso Vigodi, Y con el chiquillo es a la cana, sabrosos, venes, la palacito de mayo, más se le dio a los reyes, el famoso, me llenamos, ahora, y pura chimipanía, se ha venido de los vagos, si pedido de los, para de la pochito y jil, el esor, para pato, grito, su parro y padre, la hermosa luz, sabor cabrón, chabaco, y la hermosa luz, el famoso lunar, el chombo, son ojitos bonitos, para Rábano, para Tully Chuyas, de Kaka, para Roger, la niña Fulgono, el matito, dulce, ricos y carrito, condenaron, la chica dos mil, para casas mil, chabaco, de sabor, chistoso manía, y se ve con la paña, Están de sabor Escondido en Cali, en Moria La rama es salsera Con lo que acuye a todos los negros Jalito de sabor Para interés de salud Antuza, Pakistina Aníbal y Soto Marcos El Brian Para Chepo El famoso Chalamostro Vamos a la linda Esteban y Chaparro de Berlín Aníbal y Sianes El pozo ya hay que dormir Y el peso 82 De sus dones de sabor Antuza, la chica super fama Sonidos locos Para condenar tus rayas Y todo La López Vende en la voz Acelería a los reyes Allá en la lupita y la ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Ló! ¡Siempre! Baria, 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 baria Baria, 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 baria Y el famoso Segui, reiki, bar Segui, reiki, bar Están de sabor ¡Murria, baria, baria, baria! Sike! Para la pequeña ¡Gracias! ¡Gracias!